La Misericordia de Dios La Misericordia de Dios Él es nuestra alegría Vamos cantando al Señor Él es nuestra alegría La luz de un nuevo día Venció a la oscuridad Que brille en nuestras almas La luz de la verdad Vamos cantando al Señor Él es nuestra alegría La roca que nos salva Es Cristo nuestro Dios Lleguemos dando gracias A nuestro redentor Vamos cantando al Señor Él es nuestra alegría El Señor que viene a salvarnos Este con todos vosotros El Señor que viene a salvarnos Este con todos vosotros A las invocaciones del Obispo Responderemos Eterna es tu misericordia Gloria a ti Señor Que perdonas las culpas Y curas todas las enfermedades Eterna es tu misericordia Eterna es tu misericordia Gloria a ti Señor Misericordioso y piadoso Lento a la ira Y grande en el amor Eterna es tu misericordia Gloria a ti Señor Tierno Padre con tus hijos Eterna es tu misericordia Eterna es tu misericordia Queridos hermanos Con la mirada fija en Jesús Y en su rostro misericordioso El Santo Padre en la solemnidad De la Inmaculada Virgen María La Toda Santa Ha inaugurado el jubileo extraordinario Que abre para todos nosotros Y para la humanidad entera Las puertas de la misericordia de Dios En comunión con la Iglesia Universal Esta celebración Inaugura solemnemente El Año Santo Para nuestra Iglesia Diocesana de Guipúzcoa Con el deseo de que sea una Profunda experiencia de gracia Y de reconciliación Escucharemos con alegría El Evangelio de la Misericordia Que Cristo Señor Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Hace siempre resonar En medio de los hombres Hace siempre resonar En medio de los hombres Por esta celebración Damos comienzo con todo La Iglesia del Mundo Al Año Santo Que para todos Sea una experiencia profunda De gracia Y de reconciliación Oremos Oremos O Dios Origen De la verdadera libertad Que quieres que todos los hombres Constituyan Un solo pueblo Libre de toda esclavitud Y que nos concedes Este tiempo jubilar De gracia Y de bendición Concedenos Te rogamos Que al ver acrecentada Su libertad Tu Iglesia Aparezca ante el mundo Como sacramento universal De salvación Y manifieste y realice Ante los hombres El misterio de tu amor Por Jesucristo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén A continuación El diácono Leerá Un pasaje Del Evangelio De San Lucas Que nos habla Del corazón Misericordioso De Dios Con la parábola De la oveja perdida Jainkoak Biotsonez Eta errukitzuz Onartzen gaituela Esango digu Jesusek Orain Entzungo dugun Evangelioan El diácono El diácono Pide la bendición Al obispo Para proclamar El Evangelio Es un diácono Permanente De la diócesis De San Sebastián Miquel Iraundegui El Señor Esté con vosotros No, no es Miquel Es otro diácono Proclamación Del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a ti, Señor Es un diácono Que está en la parroquia de Vergara Miembro del camino Miocatecumenal En aquel tiempo Solían acercarse a Jesús Los publicanos Y los pecadores A escucharle Y los fariseos Y los escribas Murmuraban entre ellos Ese acoge a los pecadores Y come con ellos Jesús les dijo esta parábola Si uno de vosotros Tiene cien ovejas Y se le pierde una No deja las noventa y nueve En el campo Y va tras la descarriada Hasta que la encuentra Y cuando la encuentra Se la carga Sobre los hombros Muy contento Y al llegar a casa Reúne a los amigos Y a los vecinos Para decirles Felicitadme He encontrado La oveja Que se me había perdido Os digo que así también Habrá más alegría En el cielo Por un solo pecador Que se convierta Que por noventa y nueve Justos Que no necesitan Convertirse Y si una mujer Tiene diez monedas Y se le pierde una No enciende una lámpara Y barre la casa Y busca con cuidado Hasta que la encuentra Y cuando la encuentra Reúne a las amigas Y a las vecinas Para decirles Felicitadme He encontrado La moneda Que se me había perdido Os digo Que la misma alegría Habrá Entre los ángeles de Dios Por un solo pecador Que se convierta Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús A continuación Empieza el rito Propiamente De la apertura De la puerta santa Dice Jesús en el evangelio Yo soy la puerta Quien entra por mi Se salvará La gracia del jubileo Se obtiene en la medida En que entremos Por esa puerta Que es Cristo Y su mensaje de salvación El obispo hace ahora El rito de apertura De esta puerta Por la que entraremos Simbólicamente Significando nuestra acogida De Cristo Como pueden ver los televidentes Se acerca el obispo A la puerta santa La puerta Que si miramos A la catedral Está a la derecha Durante todo el año Como podrán ver En nuestras cámaras Ahora mismo Esos signos El logotipo Del año santo Será quien señale Esa puerta santa Que estará Permanentemente abierta Abrir las puertas De la justicia Entraremos Para dar gracias Al señor A la derecha 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 En la derecha El hogar Y la derecha Y la derecha Y la derecha Dice el obispo En busca de esa misericordia Misericordia La derecha El hogar El hogar El hogar El hogar El hogar Señor, tú eres la verdad. Señor, tú eres nuestra paz. 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 Señor, tú eres nuestra paz.